De manera sorprendente, este jueves 28 de diciembre de 2023, Puebla amaneció con una densa neblina, la cual se pudo percibir en diferentes puntos de la capital, además de que se registró una temperatura de 7 grados centígrados. Esto en gran medida se debe a que nos encontramos en el frente frío número 20, que ya entró a esta entidad y que derivó que al menos en la ciudad de Puebla se registrara una temperatura que va de los 0 grados hasta los menos 5 grados centígrados en las zonas aledañas a la capital poblana, principalmente en la región de los volcanes Ixtapopo. La jornada de oriente realizó este día un recorrido en algunas zonas de la capital y la colindancia con la zona metropolitana, como es el caso de Calzada Zabaleta, la recta Cholula, Periférico Ecológico, Cuautlancingo y la zona de Finza, donde se pudo apreciar esta densa neblina a simple vista.